Hola Pucará puedes cambiarlo con cualquiera Pucará Donde Es en Donde Es en donde Donde es o donde está Acá también se repite Donde está El pueblo de Pucará Ahora, cual es tu pregunta Guacarapuquio malcapa Quim lai ninchumi kaya Si, pero el de azul de abajo Guacarapuquio malcapa Y ahorita está Guacarapuquio malcapa Guacarapuquio malcapa Entonces, sigo acá Y digo no Hanan ninchumi Vikes malca kaya Hanan ninchumi No te olvides esto Esto es importante En el quechua es al revés Cuando traducen, mira Entonces, ¿qué pasa? Está Está El pueblo De Vikes En la cima Del pueblo de Guacarapuquio Esa es la revés Guacra Lo mismo que Que te gusta poner Soy Uy Me dijeron la verdad Me dijeron la verdad Te pescaron Mejor el break No van a sonar Si no el break Si no se nos dan cuenta Nunca van a Malucinado Malucinado Ya descansamos un ratito Pues Por favor Un ratito Porque si no Algunos se llevan una hora Mucho Pero estamos avanzando Porque si no 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 Porque no Directos Las cosas De frentes De frentes De frentes Con su lugar Su 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 en el que puede ser que lleva en el quechua es al revés a ver al centro en el quechua dicen pues al medio está lo más rico no es ni blanco ni izquierda nada de medio el quechua es al revés al medio está lo más rico por algo lo dirá supongo es una expresión ¿dónde está Rigoberto? es el que sale de la perra sin quechua Rigoberto Rápido del total es la diversidad Conclusión él